Vivió por varios años en Venezuela, donde comenzó su trabajo artístico, desarrollándose como exitosa modelo e interpretando varios personajes de telenovela. También ha hecho apariciones en la lucha libre como referí invitada, usualmente en la Arena Coliseo en Monterrey, Nuevo León, donde los comentaristas le han dado el afectuoso sobrenombre de «La princesa del ring».